soy Héctor Pacheco, formé parte de la agrupación con Venezuela, la cual felicito por sus 45 años. Ahí fui percusionista gracias al doctor Oswaldo Dares, que fue que a finales de los 70, yo iba para formar parte de la agrupación, es una agrupación didáctica, muy musical, muy buena, de buen prestigio la agrupación con Venezuela, los felicito a todos, a la agrupación por sus 45 años. Hola, te habla Alejandro I, cantautor venezolano. Quiero abrazar desde aquí a mis hermanos de la agrupación con Venezuela. Son generaciones y generaciones de músicos que han transitado de la mano del maestro Oswaldo Dares en esta prestigiosa agrupación, referencia a autoridad inutible en materia de cultura popular en el país. Yo tuve la oportunidad de pertenecer a esa agrupación, ahí me formé, ahí tuve la oportunidad de aprender, de investigar sobre el acervo cultural venezolano. Tuve la oportunidad de salir por primera vez de Venezuela, de la mano de la agrupación con Venezuela y quiero agradecer todo ese desarrollo musical que estuve en mi transitar por esa agrupación. ¡Que viva por Venezuela! Música y danza de la escuela de una enorme tradición, décadas de formación cultural de gran estela. Hoy sumar con Venezuela, durata otro perdaño, entre propios y extraños, vamos a felicitarte y por supuesto desearte. ¡Feliz, feliz cumpleaños! ¡Feliz, feliz cumpleaños! Holá, hola mi gente, buena les habla Giovanni Palacio Serrano. Para este momento, feliz cumpleaños con Venezuela. Feliz cumpleaños a esos hermanos de la cultura popular tradicional venezolana. Miren, desde aquí de mi casita, le mando un pequeño detallito para que sigan haciendo lo que están a hacer. Música, música de nuestra patria hermosa Venezuela. Y contando un ratico de vivencias con Venezuela, estuve con Venezuela muy breve, muy breve, por allá por el año 92, 93 o el 94. Escasamente dos tigres maté con Venezuela en el Teatro Nacional y en la Casa Vasca del Paraíso. Varios ensayos para este par de tigres. Pero me quedaron muchos amigos de esas par de actividades. ¿Cómo quiere que te diga? Si ya lo dije todo cantando. Música y danza a la escuela de una enorme tradición. Feliz cumpleaños a toda la familia de Con Venezuela.